La información llega desde Ayacucho, la Fiscalía, atención, el Ministerio Público, archivó la investigación contra Ruth Bárcena, la mujer que agredió a la presidenta Dina Boluarte. Tenemos toda la información con Tania Torres. Tania, adelante. Adelante. La persona había atrevido y forcejeado con Boluarte el pasado 20 de enero, cuando la mandataria cumplía una actividad en el poblado de Minascucho, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, junto a diversos funcionarios. El fiscal provincial Bechman Muñoz Lapa llevó a cabo los actos de investigación y, como repetimos, archivó el caso. Directo en directo, RPT Noticias. Gracias, Tania, por esta información. Ya lo escucharon, entonces, amigos, la Fiscalía archiva la investigación contra Ruth Bárcena, quien agredió a la presidenta Dina Boluarte. Vamos a cambiar.